El lema de la Universidad del Caribe es conocimiento y cultura para el desarrollo humano y es en la cultura que el instituto se consolida con su orquesta y coro. Noé Garrido, director artístico de esta casa de estudios, expresó que tienen a la primera generación de un formato integrado por estudiantes de diferentes carreras y alumnos de otras universidades aliadas. Bueno, con este formato de involucrar estudiantes de la universidad y de otras universidades es primera vez que se está haciendo. Nosotros contamos con un acervo instrumental de 97 instrumentos que fueron donados a la universidad hace algunos años y pues se les está dando uso ahora se les está dando mantenimiento y lógicamente de la mano de maestros expertos en cada instrumento estamos trabajando con muchachos que ya algunos ya tenían algún acercamiento con el instrumento, algunos es por primera vez. Inclusive tenemos docentes en la universidad que están tomando clases de instrumento y que están participando en el programa. Para culminar este año, la Unicaribe preparó su concierto Sonidos del Mundo, evento en el que las y los jóvenes demuestran lo que aprendieron durante todo el año a través de la orquesta. Noé Garrido recordó que en este evento se incluyen temas de Navidad, así como obras muy diversas y contrastantes, que van desde el canto medieval en latín hasta el villancico nigeriano cantando en Yoruba. Sí, en el lema de la universidad viene arte, conocimiento y cultura para el ser humano, para el desarrollo humano y pues la parte de la cultura es una parte importantísima y entiéndase por cultura cualquier manifestación que hace el ser humano, que puede ser artística o que puede ser de otra forma. Nuestras tradiciones son parte de la cultura, nuestra gastronomía es parte de la cultura, nuestras actividades cotidianas son parte de la cultura. En este aspecto, la parte artística, que es meramente musical en este momento, pues entra en el ámbito de la oferta que la universidad hace, no solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad en general, de participar en un proyecto completamente incluyente, porque aquí no tienes que pasar una audición de ganar un lugar, sino de tener el deseo de tocar. Finalmente, invitó al público en general a asistir el concierto gratuito diseñado para toda la familia, mismo que tener lugar este jueves 30 de noviembre en punto de las 19.30 horas, en el auditorio principal de la Universidad del Caribe. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar. Gracias por ver el video.